10 remedios para las cicatrices. Las cicatrices son aquellas marcas que quedan después de una herida, rosadura, quemadura, el acné y algunas otras enfermedades de la piel. Algunos remedios populares son los siguientes. 1. La miel, la pulpa de aloe vera o sábila, el aceite de ricino y la manteca de coco son sustancias que pueden aplicarse directamente sobre la zona afectada y que mejorarán la apariencia de la cicatriz hasta tal punto que no es fácil identificar dónde está. Pero eso sí, la aplicación debe ser diaria y constante. En el caso de la aloe vera, existe una cataplasma muy buena para borrar cicatrices y cuyos ingredientes son 1 limón, 2 cucharadas de leche y pulpa de aloe vera. Se prepara exprimiendo el zumo de limón y mezclándolo con la leche. Se unta con la mezcla la zona manchada y cuando se seque, aplicar la pulpa de la aloe vera y cubrirlo con una gasa o tirita. Se deja actuar toda la noche y a la mañana siguiente aplicar crema solar para hidratar la zona. 2. Se debe escoger conchas marinas grandes, pulverizarlas y luego elaborar con agua una pasta que se debe colocar sobre la cicatriz todos los días. 3. Esfoliarse con un poquito de azúcar con miel, la cual se aplica en las áreas marcadas y luego se enjuaga. 4. La vitamina E puede ayudar a impedir la formación de cicatrices y reducir las recientes. Para ello, se debe abrir una cápsula de vitamina E y escurrir su contenido sobre el área afectada, por lo menos una vez al día. 5. Machacar 2 cucharadas de pétalos frescos de caléndula o una de flores secas con 4 cucharadas de aceite de germen de trigo templado y aplicar varias veces al día. Este remedio es ideal para cicatrices de alné. 6. Agregar 2 puñados de flores de manzanilla a medio litro de agua hirviendo y dejar reposar la tizana. Luego, preparar una comprensa que, aplicada en frío, acelerará la cicatrización de heridas leves. 7. Mezclar en un frasco de vidrio 15 gotas de aceite esencial de rosa moqueta, 15 gotas de aceite de salvia y una cucharada de aceite de almendra. Calentar la solución y untarla con una bolita de algodón por las noches y retirar por la mañana con agua tibia. 8. Mezclar un huevo en media taza de agua oxigenada, aplicar esta preparación a diario sobre la cicatriz. 9. Mezclar dos cucharadas de harina de habas y 7 gotas de leche de mujer lactante. Si queda muy espesa, puede verter una gota más. Aplicar esta pasta sobre la cicatriz. 10. Hervir en un litro de agua de 6 a 10 nísperos maduros, lavados y sin semillas durante 20 minutos. Después de ese tiempo, empapar con esta preparación un paño y aplicar sobre la cicatriz.